Todo iba tan bien, la conversación estaba fluyendo hasta que tuviste un delirio. Bueno, vamos con Paolo Guerrero, que juega su pichanga aparte con su garota Taísa Leal. ¿A qué nos referimos, señor director, por favor? Si alguien creyó que Paolo echaba de menos, aunque sea un poquitito a Alondra, se equivocó. Pues bien dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y así lo demuestra el depredador, que no solo le ha dedicado tiernos mensajes a su garota. Alta, rubia, sexy, bonita y sobre todo jugadora. ¿Oye qué? Jugadora de fútbol, porque la sabe mover. Mover la pelota, pues mal pensado. ¡No! 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 Ella le da de cabecita, de espaldas Se nota que la domina bastante bien Para ese balón con la rodilla Nuevamente le da de cabecita, de costadito Y no solo eso, también corre a recoger esa pelotita Que los tiene bien entretenidos Mientras Paolo la observa recontraembobado Esta parejita no se cansa Sigue jugando Se nota esa complicidad Esas ganas de seguir dándole duro A la redonda Taisa le deja claro a su negrito Que sabe dominarla ¡Gol! 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 ¡Jolín! 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 Paulín vive su mejor momento en Brasil junto a Taisa Leal. Y es que al parecer ya estarían conviviendo, porque las últimas fotografías de la chicoca parecen haber sido tomadas en la casa donde antes el pelotero vivía con la dulce alondra. Ahí vemos a Taisa alentando al goleador peruano. Ella junto a su Anix disfruta de un partido del goleador, quien acaba de ser premiado como uno de los mejores jugadores del torneo brasilero. ¡Jolín! ¡Jolín! Ahora ya sabemos por qué Paolo eligió como el reemplazo de Alondrita a la nutricionista. No solo lo cuida en sus comidas, también es una paola lover y sobre todo le gusta jugar con su pelotita. Ella la conoce y claro, tiene sangre carioca. ¡Golín! ¡Ajú! ¡Gracias! 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 Oye, nunca me hubiera imaginado que Taisa jugara tan bien, ¿no? Oye, Gareca, ¿qué estás esperando? Le cortamos el pelo, la nacionalizamos y la hacemos jugar. ¿No? Juega... Perfecto. O sea, y para colma mujer, ¿ah? Que no suelen ser futbolistas. Pero igual, en Brasil, la gente es apasionada por el fútbol. O sea, hombres, mujeres, niños, todo. Pero... ¿Eso está editado? ¿O es así que duró bien...? ¿Cómo se dice? ¿Voleando o no? ¿Cómo se dice? Eh... Haciendo pataditas. Pero así con una, con la derecha, con la izquierda, con la zurda, cabecita. ¡Uy, una caraca! Oye, qué bien le salió, ¿no? Qué bien, ¿ah? ¿Te imaginas ser futbolista y tener una novia que domine de esa manera la pelota? ¡Claro! ¡No la puede pelotear! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Ah! Ya, Rodrigo, demuestra, que tú me has dicho que tú cabeceas bien. Pero... ¿Qué? Yo cabeceo bien. ¡Sí! Dale, Rodrigo. A ver, demuestra. No, pero contigo. Yo soy palaza. No, no, no. ¿Para qué queremos dos? Con una es suficiente. No, pero estoy con tacos. ¿Está? ¿Para qué queremos dos? Luis, hemos quedado en algo. ¡A ver, Rodrigo! ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Ves? No, no, no. Espérate, quedé vos. Espérate. Dale. ¿Cabecea? ¿Rodilla o pie? Ahí está. Con el pie. ¡Ay! ¡Ay! Espérate. Espérate, espérate. Esto me estorba. A ver, a ver. ¡Ay! Perdón. Tengo el mismo cuarto de la taiza. Cabeza, cabeza, cabeza. ¡Ay no! No me da miedo a mí la cabeza. No, más fuerte. Esa tiene más... Más aire, creo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Vole! 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 A ver, espérate. ¡Vole! Perdón. Ese fue un cañonazo. Ah, ¿Vole también se vale? No sé. ¡Vole y playa, pues! A ver, pásame esa, creo. No hay un deporte que es voley y... No, es que no es... Es que ¿sabes qué pasa? Duele porque le falta un montón de aire. Claro, no es que no sabemos jugar. Sino que las pelotas no ayudan. Claro. Con esto nadie podría hacerlo. ¡Ay! Cualquier cosa ahí, ya. ¡Ya, Paolo! ¡Me muero! ¡Me muero! Mejor voley dice ahí. Mejor voley, ¿no? Porque duele, pues. ¡Ya! ¡Mata gente! ¡Mata gente! Te estoy viendo. Te estoy viendo. ¡Mucha madre! ¡Qué mala! Yo soy mala para los deportes. Pero me he visto con ropa deportiva. Oye, la próxima una más inflada. Claro, está todo acá desinflado. Padece la panza de nuestro coltón. Mira, mira. ¿Ves? Ahí tiene que ser un poco más. Regia la taiza. Sí, oye, pero qué bien, ¿no? No, estoy impresionada. Nunca he visto una mujer jugar así. No, tampoco para tanto. Yo nunca he visto. Las que saben jugar juegan muy bien. Pero yo nunca he visto a nadie. Ahí digamos que Paolo, date cuenta que mira, las que hace... No, ella igual la sigue muy bien. Una crack, una crack. Pero igual Paolo la salva. Pero pensé que estaba evitado. Paolo la salva lo que sea para hacerla sentir también una crack. Mira, aparte, ¿viste cómo hizo de costadete? Igualito lo que yo hice, solo que no se dieron cuenta porque no me ponchó a la cámara. ¡Ay! ¡Esta panógrafo me pasa! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Ahorita se mete una chalaca. ¡Claro! La del escorpión. ¡Huechita, huechita! Miren, y con la derecha y la izquierda... La grulla. Oye, yo voy a practicar, ¿ah? ¿Qué? Para hacer como ya. Yo creo que sí. Claro, miren, me bajo de peso, me vuelvo nutricionista, me dejo crecer el pelo, me lo pinto rubio, me pongo un short así, corto, me quito los zapatos, o sea, vuelvo a nacer. Claro. O sea, me saludas y preséntate porque no te reconozco. Claro, claro. Bueno, vamos con Brunela Horna. ¿Qué ha hecho? Que te pronuncia sobre esta bendición que le dio Renzo.